Estamos con Geraldine Bejar, directora de La Mala Sangre, una obra de Griselda Gámbaro, que se presenta los viernes a las 21 horas en el Taller del Ángel, en Mario Bravo, 1239, en el barrio de Palermo. Ahora nos va a contar sobre este clásico, el teatro argentino, una autora muy querida y admirada por el público. ¿Cómo va, Geraldine? Muy bien, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, la obra es La Mala Sangre, de Griselda Gámbaro, que es una obra que fue escrita en 1982, transcurre en 1840, plena época rocista, y bueno, narra, es como un recorte de la historia de ese momento, tanto de la sociedad como de los perfiles de los seres humanos. Ah, digamos, es una cosa que es un sitio, ¿no? Exactamente, sí, sí, es, digamos, esta historia transcurre en la casa de Benigno, que es el padre de familia, que es, bueno, claramente adherente al gobierno, y bueno, en esa casa viven él, su esposa, su hija Dolores, y un criado que es Fermín, que bueno, es un criado bastante particular, bastante siniestro. Es la mano que ejecuta las órdenes del amo. Ah, está, está, está. Este, contame quiénes, quiénes están en el elenco, son dos cuantas. Sí, son seis personajes. Está, bueno, Fernanda González Ovinia, que es quien interpreta al padre. Diana Camen es la madre. Dolores, que es la hija, está interpretado por Luciana Ulrich. Rafael, que es el profesor que llega a la casa, es Martín Wolf. El criado, que es Fermín, es Mario y Algeán. Y el novio que elige el padre para casar a su hija, el novio rico, es Hernán Letini. ¿Por qué hay esa obra para dirigir? Mirá, yo la obra la había leído de jovencita y me había gustado mucho, pero cuando la releí hace dos años buscando material para dirigir, la verdad es que en este momento mío, personal, fue de gran impacto porque, digamos, es una obra que transcurre hace muchos años, sin embargo, es súper actual y trata temas como el abuso de poder, la violencia de género, la pasión de un amor prohibido. O sea, son temas que son súper actuales. Además, bueno, Isabel Agámbara tiene unos textos que siempre tienen actualidad. Si bien algunos, la mayoría creo que son representados allá por los 1800 o principios de 1900, pues recuerdo a otros en este momento y creo que el escenario que ellos desarrollan las historias creo que son todas de otras épocas, ¿no? Pero igual siguen actuales. Sí, sí, aparte lo que tienen de interesante, digamos, y especialmente en esta obra también, es que, digamos, siempre es como que le pone en la voz de los personajes femeninos que dicen cosas, como la frase, digamos, clásica de esta obra que es que el silencio grita, ¿no? Está, digamos, esto de lo que no se dice es mucho más pesado y fuerte que lo que se dice. Sí, una obra que quiera darla tranquila. Bueno, cuéntame, ¿los días que están dónde y no estará bien? Bueno, estamos todos los viernes a las 21 horas en el Teatro Taller del Ángel, que es en Mario Bravo, 1239, que es Mario Bravo y Gorriti, a dos cuadras de la Avenida Córdoba. Los viernes a las 21 horas. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Estuvimos con Yerandine Dejar, directora de La Mala Sangre, de Gisela Lámbaro, que se presenta los viernes a las 21 horas en el Taller del Ángel. Mario Bravo, 1239.